Música Continuamos con más información en materia nacional La rehabilitación del sistema eléctrico nacional requeriría de al menos 7 años y un equipo multidisciplinario de 6.000 técnicos de los cuales 600 serían a parte de la alta gerencia que se encargarían de dirigir las diferentes áreas involucradas Música Antonio Patiño de la Comisión Eléctrica Nacional explicó que todo el personal que atienda esta crisis eléctrica debe estar altamente preparado y que esto incluirá ingenieros mecánicos, hidráulicos en electricidad y otras especialidades Asimismo Patiño indicó que actualmente no hay problemas con las líneas porque con los racionamientos es poca la energía que se está conduciendo a través de ellas A su juicio consideró que es necesario a largo plazo el desarrollo de estudios que permitan el descubrimiento de nuevos sistemas de generación de energía El estipulado sería de 100 millones de dólares destinados a la electricidad en los últimos años Resaltó que para recuperar la eficiencia en el sistema energético debe desarrollarse los proyectos pendientes y cumplir con los estándares de mantenimiento de manera óptima El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED, José Gregorio Ciotolano informó que las condiciones climatológicas del país mejorarán gracias a las precipitaciones que han caído en las últimas horas en el sur del país y los Andes Precisó que estas lluvias son producidas por restos de frentes fríos de América del Norte acompañados con vaguadas que para Venezuela resultan beneficiosas por cuanto ofrecen lluvias en temporada seca El titular de INAMED manifestó que las lluvias son muy puntuales y van del oeste al este con un tiempo estimado de 72 horas En caso de continuar dicha actividad podría extenderse y contribuir a mejorar la situación de sequía extrema presentada en el país De acuerdo al reporte de INAMED, hasta el próximo martes 5 de abril habrá precipitaciones dispersas en todo el país excepto en Los Roques, La Horchila, Isla de Aves y demás dependencias federales Daniela Ponte, jefe del gobierno del Distrito Capital, aseguró que las empresas privadas son cómplices del bachaqueo Explicó que estas corporaciones acuerdan pagos por adelantados con los comerciantes informales para venderles los productos regulados El funcionario expresó que no tiene dudas de que Fede Cámaras y algunos empresarios están implicados en un plan para distorsionar los precios A Ponte aseguró que nadie se puede sorprender por las detenciones que realizarán en las próximas horas con motivo del plan contra el bachaqueo Anunció que desde este martes se iniciará un operativo para informar en detalle las penas de cárcel y las unidades tributarias que deben pagar quienes estén implicados en el bachaqueo El jefe del Distrito Capital señaló que la corrupción es un enemigo real de todo el proyecto revolucionario y por eso se hace una cruzada anticorrupción impulsada por el presidente Nicolás Maduro Yo y Mar León, Somos Noticias Avanzamos con informaciones en materia regional El equipo de prensa realizó una consulta en el comercio de la ciudad para conocer los precios y las ventas en lo que va del año Veamos La actividad comercial en Venezuela se contrajo severamente en el primer trimestre del año Los inventarios cayeron 62,8% y los sectores más afectados fueron calzado y vestido automotriz, panadero, electrodomésticos, entre otros según la más reciente encuesta de Conce Comercio Ante este escenario, el equipo reporteril se dirigió al centro de Barquisimeto para conocer cuáles fueron las ventas de este primer trimestre del año Veamos He bajado mucho ¿Qué dicen la gente cuando entran? Que están muy caros Y ahorita la gente piensa en comida En comida porque Que si un zapato ¿Quién me va a dar 30.000 bolos por un zapato? Nadie ¿Cuál es el zapato más económico? 10.000 Y se van ¿En cuanto el año pasado? ¿Usted es mejor que este? Claro ¿Qué te dicen la gente? Nada, que todo está caro ahorita y no compran nada ¿Y qué ofreces tú? ¿Cuál es lo más económico? 1.000, es lo más económico No, era muy alto Todo antes era más barato, pero ahorita no ¿Y cuando vienen las personas? ¿Qué te dicen? ¿El precio no va a dar? Sí, se asustan El comparación del año pasado, enero, febrero y marzo del año pasado ¿Se ha vendido más el año pasado que este? Sí, el año pasado se vende más Que ahorita muy poco el que compra Solamente pasan y preguntan y ya Puedo decir, las ventas están por el piso, mi amor O sea, no hay ventas La misma situación del país La economía, la inflación, la escasez Esto nos ha llevado a un caos económico ¿Qué te dicen cuando te preguntan el precio de las correas? No, es que ni me preguntan, mi amor Siguen de largo, porque no hay ventas O sea, estoy aquí por no tener nada que hacer Para serte sincero Pero ventas no hay, mi amor ¿En comparación del año pasado? No, el año pasado sí habían ventas O sea, si se... Podríamos decirlo a los criollos Se rasguñaba para uno comer Vamos a decirlo así a los criollos Pero este año, mi amor Estamos viviendo por la misericordia de Dios, mi vida Para serte sincero Comerciantes consultados aseguran que este primer trimestre del año Han sobrevivido es por la misericordia de Dios Porque la realidad que refleja el comercio Es que no hay ventas Producto de la falta del poder adquisitivo del consumidor En otras informaciones, la falta de pan También ha perjudicado a los negocios de comida rápida Que se encuentran en el centro de la ciudad Dueños de puestos de perros calientes aseguran que comprar en supermercados Que por lo general tienen los precios elevados Pedro Rodríguez, coordinador del casco central de Barquisimeto En comida rápida Indicó que nadie se escapa de la crisis económica que vive el país Porque los que preparan los famosos perros calientes Han tenido que comprar La bolsa de panes con un sobreprecio del 200% Tenemos muchos problemas ahorita con la harina No se consigue pan de perro ni de hamburguesa Entonces muchos compañeros que han cerrado Porque no haya como trabajar Informó que desde la avenida Vargas y hasta la 47 Existían 50 personas en puesticos de perros calientes Pero con esta situación de escasez y de incremento de los productos Solo han sobrevivido 20 50 perreros aquí en el casco central Desde la Vargas hasta la 42 Y ahorita estaremos trabajando unos que 20 Que somos los más Lo que más necesitamos Y entonces tenemos que trabajar duro Así que esperamos pan caro en las panaderías de lujo Estamos comprando en las panaderías En la mansión del este ¿Cuánto están comprando los perros? El pan de perros A 550 y 600 bolívaros Una cosa que costaba 250 y 300 bolívaros Ahora tiene un precio exagerado Porque entonces ellos que compran la harina más cara Y entonces que nos tienen que vender los panes más caros Indicó que ante este incremento de la bolsa de pan Para preparar perros calientes Han tenido que aumentar el servicio Sin embargo se niegan a colocarlo en un costo exagerado Porque aseguran que el usuario tampoco tiene para pagarlo caro Tenemos que tratar de siempre aumentar 50, 100 bolívares Porque yo no queremos aumentarle tanto Porque la gente tampoco tiene plata Para aumentar una exageración de precios ¿Cuántos son perros ahorita? 300 bolívares Y una hamburguesa en 400, 450 Claro, hay vendedores que la venden más cara Pero entonces se venden menos Entonces estamos con el pueblo Para que no aumentale tanto los precios Finalmente el señor Pedro Rodríguez Le hace un llamado al gobierno nacional Para que por favor pueda tener la distribución de las cadenas A los supermercados Y les pueda llegar este servicio a bajo costo Recuerden que pueden visitarnos a través de nuestra cuenta en Twitter Es tiempo de una pausa Y en la próxima parte más información Gracias ¡Gracias!